Anios, soy yo chingus, ¿cómo están? El día de hoy yo soy Shiro de Shiro no Yume Perdón la cara, es que, bueno, no me la puedo quitar, no es cierto Este, bueno, sí, no me la puedo quitar, pero, este, es que me acabo de despertar Y ya es bien tarde, es que anoche me quedé haciendo tarea Pero hoy voy a hacer video reacción, la verdad es que me he estado atrasando bastante en el canal Ha habido muchas noticias que he dejado pasar, pero es que de verdad he tenido muchísima tarea No hemos hecho video reacciones y ha habido muchos comebacks que, pues bueno, yo no he visto Y necesito ya ver, entonces, les pregunte en mi Twitter de quienes querían Y los tres ganadores fueron Hyoyeon, G-Dragon y la canción de Rap Monster con B Entonces, pues bueno, vamos a comenzar con la primera de ellas que es la de Hyoyeon que es Wannabe Déjenme les digo que este video de Hyoyeon ya no forma parte de Station Es decir, ya forma parte de su discografía en solitario La verdad es que a mí me sorprendió mucho Hyoyeon cuando sacó su primer canción que fue Mystery Sin mucho que decir, vamos a comenzar con la video reacción del día de hoy, ¿vale? Vamos a bajarle porque está conectada a la versión Ok Empieza muy perru... El estilo se ve que es muy perrucho Hyoyeon, oh, qué perra Viene en pants, en deportiva Ok Girl, qué perra Wow El baile está genial Ok, ok, ok Ah, ah, y el baile está muy genial Me está, me está gustando Oigan como que Hyoyeon ya se está poniendo más bonita, ¿no? O es porque me está gustando su música Qué perra Les digo, no sé si soy yo o la Hyoyeon se está poniendo más bonita Pero creo que sí se está poniendo más bonita Como que ya me la arreglan más Como que ya le producen Me gustó, me gustó muchísimo Está muy cool Siento que no le da a Mystery Porque Mystery era la bomba Esa canción me encanta Ella va a ser buena Ella creo que después de Hyoyeon A la que le está yendo muy bien en solitario Es a ella Porque ha estado más constante Porque la hemos visto en más cosas Así que pues bueno, aquí está G-Dragon Se llama Untitled O Yuntai, Yuntairo 2014 O algo así La verdad es que ya saben que mi inglés es Vamos a verlo Ok, empieza como muy despacio Baladita Ok, ok Mi G-D Quiero que me sorprendas Tú haces pura cosa chingona Ok, sale él Ay, siento que dice algo muy triste No quisiera saber qué distingue Pero es su estilo de ellos De Big Rain En baladas Sus baladas son muy, muy, muy llegadoras Y con mucho piano Quiero que le hagan más acercamientos a él Porque no lo veo muy bien O yo estoy ciego ya Siento que la canción dice algo triste Pero a mí me da muchas ganas De relajarme con ella No sé por qué Esa fue la canción de G-D Y su video musical Su video musical la verdad es que está muy sencillito Bueno, o sea Aparentemente se ve muy sencillo Pero no sé qué tanto trabajo haya Porque la verdad es que supongo Que ha de tener mucho trabajo La canción está muy tierna Muy... ¿Cómo les puedo decir? La canción está... Siento que es una balada muy dolida No es lo que esperaba Para la primer canción de GD Sinceramente Yo pensé que iba a ser algo Como más punchis punchis Ya saben Las cosas que hace G-Dragon Que siempre le salen muy bien Y supongo que ya en próximos días Va a estar lanzando como la canción de promoción Con más punchis punchis Más rap Ya saben Estas cosas locas y raras Que hace G-Dragon Que siempre le salen súper geniales Y que siempre logran llamar la atención Y que siempre son número uno Ay Dios mío santo Es la pura canción Voy a reaccionar a la canción No hay video Entonces va a estar muy genial Porque es volver a escuchar a Ramón Creo que ese es B Estoy viendo los subtítulos Igual está muy tranquila Está muy genial Está muy bonita Me gusta Me está gustando Ahorita estoy como en ese modo de Quiero música tranquilita Pero de calidad Pero también quiero música Como muy sonidera Ay Ese sí es mi rap monster Uy sí le da el toque Cañón Le da el toque cañón Ay Está muy genial Amo Ahí ve a Ramón otra vez Siguiendo a la noche profunda El sonido de tu canto Ay que bien canta este hombre Ay que amor Está muy bonita la canción Lo que dice está muy triste Wow Es como de una cosa que se va Es como de alguien que se va Que se aleja Es como cuando pierdes todo Y habla de esas cosas del corazón Que te llegan Por ahí se me hace que Alguno de estos dos Tiene el corazón roto Alguno de ellos dos Anda sufriendo por amor Es que sí La distancia entre yo Y Rap Monster Es cruel Entonces Él me compuso esta canción a mí Pero no te preocupes Rap Monster Si estás viendo este video No Nuestra relación a distancia No va a terminar Te lo aseguro Vamos a continuar Podemos sacar esto adelante Podemos sacar esta relación Y pues bueno Si no Ya estamos en trámites Para la visa Para Corea Para que yo sea ciudadano coreano Y pues bueno Me voy a Corea Y ya vamos a estar juntos siempre Y feliz Y ya no vas a tener que cantar Canciones tristes A menos de que Te sientas triste por mí Pero en fin Está muy chida Me gustó muchísimo Y pues bueno Hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado Aquí abajo en los comentarios Díganme cuál fue su canción favorita Cuál fue su video musical favorito Y si ustedes quieren que yo reaccione A algún video musical de su grupo favorito Aquí abajo en los comentarios Díganme Y lo sacamos la próxima semana Aquí en la parte derecha También te va a aparecer una encuesta Para que tú votes por tu canción favorita De las que acabo de reaccionar No olviden suscribirse Ya estamos cerca de llegar A los 100 mil suscriptores Y también síganme En todas mis redes sociales En Instagram Siempre ando muy activo Publicando fotos Que he estado tomando últimamente Y también en Twitter En Facebook Y pues nada Nos vemos Hasta el próximo video Bye 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 bye